tengo esta unidad de la marca amana creo porque ya no se le nota ya no se le nota la información se alcanza a ver nomas que es refrigerante r22 es todo en estas condiciones el ventilador ha sido reemplazado ya y ahorita el problema que tiene de que el compresor prende pero lo que es es que el ventilador no escucharon y voy a abrirlo para empezar a revisarlo me encuentro aquí con un star kit ya se reventó el type de acá el capacitor también bien y 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 ahora y 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 voy a traer un nuevo capacitor bueno en este caso para no ponerle el star kit le voy a poner uno de 70 más 5 este es el fern este es el fern este es el feo este es el feo y este es el común ahora lo voy a dejar ahí nomás para probarlo como vemos sigue sin prender entonces vamos a tener que reemplazar el ventilador otra cosa que he hecho antes de bueno que voy a hacer antes de quitar el ventilador es verificar si la línea tiene refrigerante bueno eso quiere decir que no tiene líquido el sistema porque imagínense ustedes que le cambie el ventilador y luego no tenga frío en el sistema la unidad ya se ve bastante vieja así que ya sé la medida porque se le logra ver ahí de este lado es un tercio 1075 revoluciones así que continuamos acá bueno amigos aquí volviendo con este aire que necesitamos cambiar el motor ya lo tenemos ahí y vamos a empezar a abrirlo para poder quitar el viejo motor y agregar este nuevo motor vamos a empezar a abrirlo voy a tener que usar este para poder intentar sacarlo porque está demasiado pegado para poder hacer este aire y vamos a empezar a abrirlo y vamos a empezar a abrirlo Y ya está. Le voy a tener que cortar un poco el pistón porque va a pegar en el compresor también. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a hacer las conexiones. Y pues el motor nos indica que debe llevar un capacitador de 7,5. Vamos a conectar el común que es el que viene del contactor. Y ya está. 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 el capacitor pequeño y estos que eran los cables del motor pues vamos a cortarlos no lo ocupamos y estos son los nuevos del motor que le vamos a agregar una nueva conexión bien apretado si lo vamos a conectar aquí en el que viene directamente al contactor en la otra línea y ahí está listo aquí el tierra no tiene conexión entonces lo voy a poner aquí un tornillo ahí está todo ahora lo voy a conectar para probarlo y voy a presionar lo que es el contactor y lo que creo que el motor está girando al revés necesito que saque el aire y no lo está haciendo voy a tener que darle vuelta con los cables aquí con el giro bueno ahí ya le di vuelta bueno lo que voy a hacer ahora es que voy a probarlo para ver si gira como ven ahora sí está sacando el aire ok ahí ha quedado completamente listo ahí terminamos espero que les guste este vídeo y nos vemos a la próxima